Para el año próximo se pondrá en marcha un programa de alfabetización en el municipio de San Marcos, informó el director general del Instituto Estatal para la Educación de los Jóvenes y Adultos de Guerrero, Miguel Mayren Domínguez, quien sostuvo una plática con el alcalde Tomás Hernández Palma. El propósito fundamental es que tengo instrucciones muy precisas del gobernador Héctor Astudillo Flores, de buscar los acercamientos con todos los presidentes municipales a efecto de abatir el rezago educativo que tiene el Estado de Guerrero. Evidentemente en estos tres años de gobierno del lisiado Héctor Astudillo se ha hecho un esfuerzo importante para abatir el rezago educativo. Durante la conversación con el presidente municipal de San Marcos, Miguel Mayren Domínguez le informó que durante el tiempo en que ha estado al frente del instituto, se han alfabetizado 58 mil adultos, se han entregado 43 mil certificados de primaria y 45 mil de secundaria. El presidente municipal tiene un gran interés que de manera conjunta el IEJAC y el ayuntamiento podamos afrontar, abatir el rezago educativo que tiene este importante municipio. Y lo digo públicamente, nos ha mostrado un gran interés el presidente municipal. E inclusive el día de hoy pudimos conformar ya un grupo operativo de una comisión ya operativa de trabajo, conformada por compañeros del instituto y obviamente compañeros del ayuntamiento, donde vamos a dar ya los primeros pasos para ir armando lo que será el convenio de colaboración. El presidente municipal de San Marcos, Tomás Hernández Palma, mostró toda su disposición para que el próximo año se consoliden estos trabajos. Celebro de verdad, de manera grande, como responsable de orientar los destinos del municipio, el tener la estructura estatal aquí en San Marcos. Yo le dije que, pues, les di la bienvenida hace rato y les dije que bueno que vienen por San Marcos. Para rescatarlo de lo que tenemos, ese rezago tan acentuado, hay que señalarlo. Es inconcebible que una población que no llega a los 50 mil habitantes, en un rango de los 15 en adelante de edad, pues tengamos casi 5 mil gente que no sabe leer ni inscribir. Indicó que desde que fue electo alcalde de San Marcos, inició su proyecto de educación, que hoy parte de este se consolidará el próximo año. En algún momento ya como presidente electo, nos encontramos en algún lugar y platicamos y compartimos lo que ellos traen con la visión y el deseo que yo tengo de sacar del rezago a mi municipio. Y no lo voy a hacer si no cultivo, si no abato ese rezago educativo. Y me parece que estuviste presente en mi toma de protesta. Ahí señalé que íbamos a trazar un programa importante de educación en materia de alfabetización para que pudiéramos darle un jalón al municipio de San Marcos y hacer progreso. Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández